Saludos allá para Morgan A esa villa hermosa No vino tu amor compadre, suénale Y no vino tu amor Y no vino tu amor Yo estuve esperando No vino tu amor No vino tu amor No vino tu amor Yo estuve esperando No vino tu amor No vino tu amor Y no vino tu amor No vino tu amor No vino tu amor Yo estuve esperando No vino tu amor Y no vino tu amor 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 Y yo estuve esperando Bruto, bruto, muerto, incesado Porque no quiero irme Para hacerte feliz Y yo estuve esperando, bruto, muerto y cesado Porque no quiero irme, para hacerte feliz amor Y yo estuve esperando, bruto, muerto y cesado Porque no quiero irme, para hacerte feliz Y yo estuve esperando, bruto, muerto y cesado Porque no quiero irme, para hacerte feliz Y yo estuve esperando, bruto, muerto y cesado Porque no quiero irme, para hacerte feliz Y yo estuve esperando, bruto, muerto y cesado Porque no quiero irme, para hacerte feliz No vino tu amor Morga